Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo, les saluda su amiga Pamela R.M. Hoy amigos voy a preparar unas deliciosas crepas, acompáñenme a preparar estas deliciosas crepas. Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar, vamos a empezar, vamos a colocar los ingredientes aquí en la licuadora, vamos a agregar 3 huevos, agregamos una taza de harina, vamos a agregar mantequilla disuelta, agregamos una pizca de sal y agregamos media cucharadita de azúcar y vamos a agregar taza y media de leche, aquí tengo taza y media amigo de leche y empezamos a licuar. Ahora lo colocamos en un recipiente. Y lo llevamos al refrigerador por un lapso de 10 minutos. Bueno amigos, ya pasó el lapso de 10 minutos, ahora empecemos a preparar estas deliciosas trepas. Vamos a colocar un poco de mantequilla aquí en la sartén. Tienes de aromol, ahora en track, asegúrán que escuenos de vino montaje, $1 yFA para borrar en la carne, lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amigos, como podemos observar, este es el resultado de estas deliciosas crepas y las podemos utilizar para nuestros desayunos. Ahora voy a preparar una deliciosa crepa con jamón, con queso y crema queso. ¡Gracias! Bueno amigos, este es el resultado de la preparación de estas deliciosas crepas. Amigos, se las recomiendo que la preparen para que la consuman en familia y que más va a prepararsela a los más pequeños del hogar que son nuestros niños. Amigos, usted las puede preparar y guardarlas en el refrigerador para que las caliente en las mañanas cuando va a desayunar. Amigos, yo me despido esperando que les haya gustado mi video y no se olviden de suscribirse a mi canal porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!